Dios bendiga a todos los Estados Unidos de América. Mis amigos, los debates presidenciales republicanos plantean una gran pregunta sobre Trump mientras los candidatos compiten por la nominación. El primer debate primario republicano será el 23 de agosto, dentro de menos de 12 semanas. El expresidente Donald Trump jugará a la pelota y se mezclará con un número creciente de retadores. ¿Podrían los debates socavar su formidable ventaja? El Comité Nacional Republicano acaba de anunciar los criterios que los candidatos deberán cumplir para poder participar. Para algunos, aparecer en el escenario del debate será su primera oportunidad de hablar ante una audiencia nacional, de forma gratuita. Es mucho lo que está en juego, especialmente cuando el favorito parece estar huyendo con la carrera. Si eres un republicano que compite por la presidencia en 2024, es difícil respirar. Trump, como siempre, está absorbiendo todo el oxígeno de la habitación. Los debates, en consecuencia, cobran gran importancia. El primero tendrá lugar en Milwaukee y estaremos atentos para darte los detalles de estos debates. El segundo se realizará en la Biblioteca Presidencial Reagan en California. No se ha anunciado que Red transmitirá ese foro. Amigos, para aparecer junto a sus rivales en estas peleas, los candidatos deben cumplir con varios objetivos de encuestas y recaudación de dinero, como obtener un mínimo del 1% en tres encuestas nacionales no afiliadas y recibir donaciones de al menos 40.000 seguidores únicos. Esos obstáculos deberían ser relativamente fáciles para la mayoría de las personas en la carrera de hoy. Mis patriotas, los candidatos también tendrán que firmar un compromiso de lealtad, comprometiéndose a apoyar al eventual candidato. ¿Cress Cressy estaría de acuerdo en apoyar al candidato Donald Trump? Patriotas, hay que destacar la fuerza insuperable que tiene el Titán, al someterse a las redes hostiles con presentadores enojados que odian a Trump y Maga y hacen las preguntas con doble sentido. Es aquí donde se está de acuerdo con lo que dijo Trump. ¿Por qué someterte a ser difamado y abusado? ¿Y tú qué opinas? Amigos, desde la perspectiva de Trump, es una pregunta razonable. ¿Cuál es el lado positivo, para el Titán, con estas redes antidemocráticas y hostiles? Por otro lado, Trump puede durante los debates primarios demostrar que tiene y cuenta con el respaldo de los estadounidenses, ya que su candidatura cada vez es más fuerte, pese a las maniobras oscuras que le acechan en esta nueva contienda electoral. Patriotas, en la actualidad, Trump tiene toda la experiencia, madurez y autoridad, para ser digno de volver a ser presidente de esta gran nación que es Estados Unidos de América. Ahora bien amigos, hoy Trump tiene una ventaja de aproximadamente 30 puntos sobre De Santis, el número 2 en la carrera. Pero si bien esa brecha se ha ido ampliando, recientemente se ha reducido a medida que el gobernador de Florida ha emprendido la campaña electoral. Las encuestas fluctúan y las circunstancias pueden cambiar, si se da paso en falso. Mientras tanto mis amigos, De Santis no es el único aspirante republicano a pasar tiempo en los primeros estados de las primarias. La banca republicana es profunda, cualquiera de varios candidatos atractivos podría desafiar repentinamente el liderazgo de Trump. Y los votantes quieren debates. Una encuesta del mes pasado mostró que la friolera de 79% de los demócratas que votaron por Biden quieren que el DNC celebre debates primarios. En la actualidad, no hay debates previstos, lo que es habitual cuando se presenta un titular. Un número similar de votantes de Trump amigos, también quieren que los candidatos se enfrenten entre sí. Y tú dime qué opinas. Y regálame un Viva Trump 2024. Un abrazo para todos Dios los bendiga.